hoy tenemos aquí lo que es esta tablet no pasa de logo o prende y se apaga cómo vamos a poder recuperar nuestra tablet ya que está congelada o se reinicia automáticamente en este vídeo tutorial te vamos a explicar paso a paso de cómo corregir y recuperar tu tablet sin complicaciones lo primero que vamos a hacer es prestar mucha atención a este vídeo tutorial luego que vamos a hacer vamos a presionar lo que es el botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo esto es para hacerle un reinicio forzoso luego de haber que la tablet se reinicie presionando lo que es botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo se va a reiniciar y luego que se reinicie vamos a soltar lo que es el botón de volumen abajo y vamos a sostener el volumen arriba ahora nuestra tablet se va a reiniciar se va a prender y apagar varias veces puede que se apague dos veces luego que se apague por segunda vez vamos a esperar que inicie el logo cuando inicie lo que es el logo vamos a soltar el botón de encendido y sostenemos de volumen arriba para poder entrar lo que es al modo recovery ahora nos vamos donde dice web data factory reset vamos a bajar con botón de volumen abajo donde dice web data seleccionamos web data con volumen abajo ahora vamos a seleccionarlo con encendido esto cuando nosotros hacemos esto que seleccionamos con encendido automáticamente toda la información se va a borrar ahora bajamos donde dice web data que nos dice borrar toda la información de nuestra tablet ahora con botón de volumen abajo bajamos nuevamente y con botón de encendido confirmamos aquí nos llevaría lo que es al 100% cuando llegue al 100% toda la información de nuestra tablet se eliminaría pero vamos a poder recuperar nuestra tablet ya que si no pasa del logo o prende y se apaga vas a recuperarla con este restablecimiento ahora con botón de encendido las primeras opciones en botón de encendido botón de encendido y botón de encendido para que nuestra tablet se reinicie pero no te preocupes si te queda con la cuenta de google con la cuenta de seguridad vamos a explicarte unos pequeños pasos para que puedas recuperarla totalmente primero que todo vamos a darle siguiente le damos en seleccionamos nuestro idioma le damos en siguiente nuevamente y aquí nos va a salir la opción de saltar vamos a conectarnos bueno sin conectarnos a las redes de wifi te va a salir la opción de saltar vamos a esperar unos segundos que nos muestra aquí le damos en saltar 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 a todas esas opciones pero digamos quien tiene la cuenta de google en la descripción del vídeo y en los comentarios